La edición 108 del Tour de Francia ya está aquí, el gran flow que adelantó sus fechas por los Juegos Olímpicos en esta ocasión se correrá desde el 26 de julio hasta el 18 de julio, lo que no cambiará sin duda será el gran espectáculo. Con salida en Brex y la tradicional llegada en los campos elicios de París, corredores como Pogacar, defensor del título, Rogli, Carapaz, Thomas, López o Simon Yates, entre otros, aspirarán a lo más alto del título. El recorrido, como es habitual en la ronda francesa, ofrecerá alternativas para todo tipo de corredores con etapas llanas de media y alta montaña, igual contra relojes. Entre las 21 etapas con más de 3.000 kilómetros en total destaca la del doble subida al Mont Ventus y la lucha contra el Crono en la penúltima etapa, algo que ya resultó decisivo el año pasado. El Tour de Francia partirá de Brex y tendrá una primera jornada nerviosa, de constante sube y baja, donde lo más importante será evitar percances y caídas de cara a la clasificación general. La cota final de tercera categoría de 3 kilómetros al 5.7% deja pocas opciones para los velocistas puros y abre el abanico de aspirantes a la victoria. La segunda etapa constará de un perfil muy similar a la del día anterior. Esta vez se ascenderán seis puertos, entre cuarta y tercera categoría, que mermarán las fuerzas de los corredores durante los 183.5 kilómetros que componen el recorrido. La tercera etapa será más de transición, con una ruta bastante llana de 182.9 kilómetros. Los velocistas gozarán de su primera oportunidad clara de victoria. Será difícil que un grupo de escapados les sorprendan, aunque hay zonas de recorrido propices para provocar abanicos. Mientras que la etapa número 4 será una jornada corta de tan solo 150 kilómetros. No habrá dificultades montañosas, por lo que la victoria quedará reservada para los velocistas. El quinto día será una de las primeras etapas decisivas de este Tour con la disputa de la primera contrarreloj. Serán 27 kilómetros con un recorrido prácticamente llano en su totalidad, por lo que será perfecta para los grandes especialistas de la modalidad y los grandes rodadores potentes. Recuerda que para estar informado sobre el Tour de Francia 2021, nos puedes seguir en las redes sociales como la Gaceta del Zángano.